Nos llegaron tres paquetes con papelitos, donde los niños de la catequesis de la diócesis de San Isidro y los niños de la escuela 12 de marzo nos estaban mandando mensajitos para alentarnos a seguir adelante. Estas fueron las cartas que enviaron niños de la escuela 12 de marzo y de la catequesis de la diócesis de nuestra zona al personal del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, como apoyo en la batalla que se libra contra el COVID-19. Con cada uno de los mensajes se confeccionaron carteles como este, que se colocaron en los distintos departamentos que tiene este centro médico en el Valle del General. Entonces nosotros agarramos cada uno de los mensajitos, ni uno solo se quedó por fuera, hicimos estos cartelitos y pusimos uno en cada uno de los servicios para que el personal lo viera y se motivara. Verá que fue sumamente emotivo porque hubieron compañeros que sí derramaron lágrimas, ¿verdad? Porque esto ha sido demasiado duro para nosotros, el tener que atender tanto paciente para que fallece, un promedio de dos, tres por día, eso es demasiado. Y aunque los pusimos en todos los salones y tal vez dicen, bueno, hey, no, es que no hay COVID en pediatría. No, sí, claro. En el último mes hemos tenido tres pacientes todos los días de COVID en pediatría, neonatos, no niños grandes, bebecitos, ¿verdad? Cada uno de estos mensajes calaron en lo más profundo de los funcionarios. Esto ha sido sumamente emotivo porque el que le diga a uno a un niño que está con nosotros, ve lo que dice aquí, dice, estoy contigo, por eso me cuido. O sea, ellos se están cuidando, ellos son héroes en esta pandemia porque son los que han estado encerrados en su casa, han perdido escuela, han perdido amigos, no han hecho dos años desperdiciados sin hacer amigos y sin hacer deporte y un montón de cosas que podrían estar disfrutando en su niñez y no lo están pudiendo hacer. Yo quiero aprovechar esto para que esos niños que están pidiendo aquí que nosotros tengamos fuerza, los papás en sus casas tomen conciencia y los que no se han venido a vacunar, vengan a vacunarse. En medio de una lucha de casi dos años, estas iniciativas se convierten en un oasis en medio del desierto. Pagar y reiniciar, porque estas cosas motivan y nos dan un porqué seguir adelante, un porqué coger nuevas fuerzas y seguir atendiendo a los pacientes. Yo espero, como personal y jefe de enfermería, que de verdad podamos estar a la altura de lo que la población espera en cuanto al cuidado de los pacientes. Una de las cosas más tristes que hemos tenido que vivir es tener que negarle al familiar el acceso a estar con su paciente aunque no tenga COVID. Con los de COVID ni modo, pero también con los que no tienen COVID. Y entonces esto ha afectado a toda, toda la población y ha sido una experiencia bastante difícil. El agradecimiento del personal de este centro médico en San Isidro del General es total. Darles las infinitas gracias a los niños de San Isidro, de Pérez de León, especialmente a ellos, a los de la 12 de marzo y la catequesis de la diócesis de San Isidro, porque esta iniciativa que tuvieron fue sumamente emocionante. Lloramos, de verdad, de la emoción. Una gran iniciativa que llena de fe al personal de salud para continuar dando la lucha.